El viernes, en un intento de robo en Pascual Rosas y Río Bamba, balearon a una taxista en la cara. Dimos cuenta de esta noticia el último lunes. Silvia Sánchez se recupera, es un milagro. La bala ingresó por su rostro y afortunadamente salió de su cuerpo. Dicen los médicos mismos, le dijeron que su vida es un milagro. El febrero va a ser 6 años, soy hija de taxista, mi papá fue taxista, mi mamá hace 40 años que es taxista y ahora yo. ¿Y esto te pasó ya alguna vez, pero no con la gravedad de esta oportunidad? No, no, así que me tiraron a matar, pero primera y última vez. Contanos cómo fue ese momento, qué recordás de ese momento. Todo, todo. Yo dejo un viaje de Cerrito y Teniente Nieta. Al doblar por Cerrito me tira el radio llamado, el GPS de la radio, la 380, un viaje, Pascual Rosa 2202. Cuando me dirijo al lugar tiro hacia atrás, toco bocina, espero el viaje. Baja una señora de una casa de alto con su bebé y viene a su vez otra con otro bebé. Se sube la señora, una de ellas alcanza a subir el auto con su hijo. Y fue en el Sinterín que vinieron dos ladrones, uno de este lado, mano izquierda. Y me intenta abrir mi puerta, mi puerta no se puede abrir del lado de afuera. Entonces, la verdad fue todo tan rápido, que yo no creí que fue un tiro que me tiró de mi lado, de mi ventanilla. Pensé que me había tirado así del lado del parabrisas, como una piedra, porque yo sentí como un dolor, una quemazón acá. La señora se baja con su hijo y el otro ladrón me abre la puerta derecha y me dice, yo quería arrancar. Me dice, no arranques que te quemas, no arranques que te quemas. Yo cuando vi que la señora ya no está más, tomo marcha. Hice tres o cuatro cuadras, me siguen unos chicos en moto, chicos, chicas, yo escuchaba voces. Me decían que parara, que no eran ladrones, que me querían auxiliar, que habían visto lo que me había pasado, que me habían robado y me querían llevar a LECA. Detengo la marcha de mi auto, me bajo, me saco la remera, porque yo a todo esto era borgollones de sangre, pensé que me moría ahogada por la sangre. Desciendo de mi auto, subo la parte trasera y uno de los chicos me lleva, que fue el que me salva la vida.